Estamos conectados con la memoria. Hola a todos y a todas. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Corresponsales de los Derechos Humanos, un programa que hacemos desde el Departamento de Comunicaciones del Museo de la Memoria. Todavía aún estamos confinados, pero estamos transmitiendo material para todos ustedes. Recuerden que estamos en Conectados con la Memoria.cl, donde hemos tenido que poner todas nuestras exposiciones online. Tenemos material de cine, de videos, y estamos transmitiendo todos estos contenidos. Y a mí me toca, soy Paula Sánchez, me toca este programa en donde nos conectamos con el mundo y con todo lo que está pasando en todos los países en momentos de confinamiento, pero también conociendo actividades, productos que hacen otros museos, centros culturales, pero también las universidades y algunas personas que se dedican efectivamente a los derechos humanos. Durante septiembre, que ya pasó, los acompañamos con contenido especial para activar la memoria junto al museo. Y hoy estamos nuevamente conectándonos con el mundo, y por eso hemos invitado a Manuel Férez, que es profesor universitario especializado en el estudio de las minorías étnicas, religiosas de Medio Oriente y Cáucaso. Y ha realizado una estancia de investigación en Israel, Palestina, Turquía, Azerbaiyán, y compilado cinco libros sobre estas regiones. Hola Manuel, bienvenido a este programa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. ¿Eres bien amigo del museo? Porque después vamos a estar hablando que Manuel tiene un curso que va a dar dentro de nuestras aulas virtuales del Museo de la Memoria. Pero quería preguntarte, como para partir, has dado bastantes entrevistas, incluso tú eres mexicano, ¿cierto? Así es. Exactamente, en tu país también, que es muy necesario para los latinoamericanos conocer la realidad del Medio Oriente y el Cáucaso. ¿Por qué eres tan insistente en eso? En todos lados que América Latina es casi un poco ignorante de lo que está sucediendo en esos lugares. Bueno, yo creo que hay puntos en común que las zonas comparten y que podría ser interesante empezar a comparar experiencias, por ejemplo, en temas de minorías étnicas. Pensemos en Chile, pensemos en México, en otros países latinoamericanos. La zona del Cáucaso y el Medio Oriente son zonas muy diversas en lo étnico, muy diversas en lo lingüístico, y han tenido procesos de integración. Unos exitosos, otros no tan exitosos. El asunto de género, por ejemplo, estos debates que aquí en Chile son tan sentidos en materia de asuntos de género, también en países de Medio Oriente se están dando. Entonces, yo sí creo que es una buena manera tanto de mostrar los casos latinoamericanos allá. Tengo amigos de Turquía, de Israel, de Palestina, de Armenia, de Azerbaiyán, de Georgia, que les interesa América Latina. Y estaría interesante empezar a comparar los casos. Entonces, son regiones que nos ofrecen un panorama interesante, más allá de los conflictos que suelen ocupar las primeras planas de los periódicos. Pero para entenderte mejor, Manuel, es un poco... Es como conocer esta situación como de minorías, y todavía no sentirnos a lo mejor como América Latina, como los únicos del mundo. Porque compartimos muchas situaciones con ellos. Exactamente. Yo creo que a veces somos muy ombliguistas, como decimos en México, nos miramos el ombligo, pero somos parte de un mundo que tiene estas dinámicas, a las cuales hay que conocer, y creo que esa es parte de lo que yo promuevo acá en Chile, en su momento en México, conocer estas zonas para encontrarnos como personas con ellos, y ver que hay experiencias compartidas. Perfecto. Ahora, tenemos poco tiempo, este programa no es tan largo, pero es tan interesante conocer lo que está pasando en el Medio Oriente, y en general tendemos a conocer lo que sucede en Israel, Palestina, pero ¿qué es lo que está pasando con la violación a los derechos humanos? ¿Y en qué región estamos hablando? Tú traías una presentación que tal vez podría ubicarnos en el sector que estamos hablando. Bueno, yo creo que el tema de moda ahora es hablar del conflicto de Nagorno-Karabaj, que es una zona en donde hay un enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán por un territorio que ambas partes coinciden como propio. También tenemos aquí lo que les muestro en la presentación, casos de violación a derechos humanos, porque se están cometiendo crímenes de guerra al atacar a población civil, se están haciendo como objetivos militares a población tanto en Nagorno-Karabaj como en Armenia y también en Azerbaiyán. Tenemos casos de desplazamientos, este es un conflicto que se generó en la forma en que la conocemos hoy a principios de la época independiente post-Unión Soviética, y fíjate, Paula, ahí tenemos millones de personas desplazadas internas, o sea, gente que ha perdido sus casas, el acceso al agua está muy limitado, están siendo objeto de bombardeos. Entonces, cuando hablamos del conflicto de Nagorno-Karabaj, voy a buscar el mapa, estamos hablando de esta zona, en donde también tenemos otros casos, el caso, por ejemplo, de la intervención rusa en Georgia, en el 2008 hubo una guerra, Rusia invade y ocupa población y territorio georgiano. Entonces, Paula, cuando hablamos del Cáucaso, insisto, más allá de los conflictos armados, me gusta verlos, y por eso me he acercado al museo, verlos desde su aspecto humano. Ahí tenemos una serie de masacres, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, que están tipificados en el derecho internacional, y que de alguna u otra manera, en el curso que mencionabas, lo que queremos es ejemplificarlos, ¿no? Cuando tú tienes que un conflicto como Nagorno-Karabaj ha desplazado a más de un millón de personas, tanto internamente como hacia afuera de la región, tenemos que entenderlo como un derecho humano que se está violando, ¿no? Si tú platicas sobre otros conflictos que vamos a ver en el curso, por ejemplo, el genocidio que sufrieron los yesidís en el norte de Irak, a manos del Estado Islámico, o sea, también empezamos a ver a Medio Oriente desde otra perspectiva. Mi intención, yo no soy internacionalista, yo soy sociólogo, lo que me interesa, como tú decías, son las minorías, es empezar a mostrar los conflictos armados de las zonas, tanto de Medio Oriente como del Cáucaso, desde la perspectiva de los derechos humanos, y ese es el objetivo, un poquito, del curso que vamos a dar. Igual te quería preguntar, porque tenemos una fan destacada, que se llama Gaviota Cela, y dice que en esos lugares, dice, tengo entendido que la postergación de la mujer es alta. ¿Cómo va la actualidad en ese tema, y también con el respeto a los derechos humanos de las minorías trans y homosexuales? Esa es una pregunta interesante de Gaviota, ¿no? Como decía al principio de nuestra charla, los asuntos de género principalmente se han vuelto muy visibles después de las llamadas, mal llamadas primaveras árabes, que hace casi 10 años, en el 2011 se generaron, en muchos países de la región, y muchos de los reclamos en asuntos de género, tanto de las mujeres como de minorías trans, como lo pregunta Gaviota, o otros grupos marginados, han empezado a tomar importancia ahora. Están muy invisibilizados todavía por la academia. Yo no soy experto en asuntos de género, pero es interesante, y estaría muy bien platicar con el museo para invitar gente especializada, pero tenemos una zona en donde, tenemos países como Arabia Saudita, donde la mujer prácticamente no tiene derechos políticos, pero al mismo tiempo, Paula, tenemos países como Turquía e Israel, que han tenido líderes, mujeres, Gualda Meyer, Tansu Jiller, en el caso de Turquía, tenemos el caso de Azerbaiyán, que es un país musulmán, pero que le dio el voto a la mujer mucho antes que los países latinoamericanos, y al mismo tiempo, tenemos un atraso terrible, donde sigue la prostitución, donde tenemos todavía el tráfico de mujeres, o sea, tenemos una zona que es muy variable, pero para concluir la respuesta, en los últimos años, la academia se ha empezado a enfocar en esos temas, y con mucho gusto, luego a Gaviota o la gente interesada, platicamos y los pongo en contacto con académicos dedicados a ese tema tan importante. Ahora que estamos aquí con tu slide, me gustaría que, es difícil hacerlo, pero un poco que nos contara esto de esta situación que pasa entre Armenia y Azerbaiyán, o sea, que te metieras un poquito a entender, por ejemplo, este conflicto, que tiene que ver con musulmanes, con cristianos, que también viene de hace muchos años, y con esta franjita, que le llaman el najorio, ¿cómo es? El agordo carabajo. Carabajo. Incluso yo miraba, yo miraba recién en internet, que en este minuto de pandemia, han muerto muchas personas, o sea, siguen, esta cuestión está totalmente viva, ¿no? Nos enseñarás un poco. Este no es un conflicto religioso, no es un conflicto que nos diga que los armenios y azerbaiyanos se odian desde siempre, eso es falso. Armenios, azerbaiyanos, georgianos, y un montón de grupos étnicos han convivido en el Cáucaso desde época muy antigua. El problema que tenemos hoy es un problema de dos estados, dos movimientos nacionales, el armenio y el azerbaiyano, que narran la zona de Nagorno-Karabaj de manera excluyente y exclusiva. Ahí está Tachurac, ahí blanco, no sé si tú con el mouse puedes indicar, pero en el fondo... Esta zona de Nagorno-Karabaj, a ver si mi mouse no se ve. Aquí, esta zona, rayitas se llaman Nagorno-Karabaj, es la República de Artsakh, autodeclarada independiente, es una declaración de independencia que no se reconoce internacionalmente, pero en esta zona históricamente vivían armenios y azerbaiyanos. En 1921, en la época soviética, la zona, por una decisión de buró, de escritorio, se coloca bajo jurisdicción de la República Soviética de Azerbaiyán. La República Soviética de Armenia reclama esa decisión y desde 1921, en adelante, durante todo el periodo soviético, hay una disputa sobre a quién le pertenece la zona. La zona gradualmente va siendo más armenia, hay desplazamiento de población no armenia de Nagorno-Karabaj, y lo que pasó, Paula, es que de 1988 a 1994 se presenta la guerra de Nagorno-Karabaj. En esa guerra gana Armenia y la República de Armenia ocupa, porque eso hay que hablar del derecho internacional, para el derecho internacional reconoce esto como una ocupación, la ocupación de Armenia de territorio, aunque eso no elimina el debate sobre la posesión del territorio, pero el derecho internacional, por eso es importante conocerlo, marca como esto una ocupación. Técnicamente hay una ocupación ilegal de territorio azerbaiyano por parte de Armenia. Sin embargo, Armenia reclama que es una zona que históricamente le debería pertenecer porque la población es mayoritariamente armenia y porque en la historia en algún punto fue parte de los reinos armenios incluso en el siglo IV después de Cristo. Para cerrar, tenemos un clásico problema entre dos temas de derecho internacional, el derecho a la soberanía e integridad territorial, que es lo que reclama Azerbaiyán y por otro lado el derecho a la autodeterminación de los pueblos que indicaría que la gente que reside en Nagorno-Karabakh tendría el derecho a decidir si quieren ser independientes, si quieren anexarse a Armenia o si quieren ser parte de Azerbaiyán. En ese caso se parece mucho al tema de las Malvinas. Las Malvinas que son argentinas, son británicas o son independientes y ahí hay narrativas nacionales enfrentadas. Tristemente, Paula, este conflicto ha dejado cientos de civiles muertos, ha llevado a la zona una militarización, una carrera armamentista que lo vemos ahora donde sus andrones, misiles y a donde además las narrativas nacionales se han impuesto al hecho histórico y tenemos un enfrentamiento entre dos países vecinos, muy influenciado también el conflicto por actores como Rusia, como Turquía, en su momento Irán, o sea que no han sabido digamos lidiar de manera positiva entre las partes en conflicto. Te pido que saques la presentación para poder verte mejor. En este conflicto del Medio Oriente de lo que tú estás ahí conversando un poco que Turquía es súper importante ¿no? porque Turquía como que tira hacia el occidente pero también tiene una pata en el oriente entonces está como siempre influyendo en estas dos cosas. Todavía está la imagen así que si puede desactivar ahí ¿Dónde sale? Ahí sí nos vemos. Bueno, esa pregunta es interesante y compleja ¿no? Turquía en los últimos años también ha tenido un cambio en la visión que tiene tanto de sí misma como de la región. Turquía durante muchas décadas fue un país que apostaba a integrarse a Europa y durante mucho tiempo esa fue la apuesta y de alguna manera Turquía abandonó la zona. Turquía es un país que tiene conflictos históricos por ejemplo con Chipre lo ocupó en 1974 ha tenido problemas con Grecia ha tenido problemas con Siria ha tenido problemas con Irak hoy tiene un problema con Israel tiene problemas con Egipto o sea es un país que tiene una política exterior digamos muy muy expansiva muy expansiva en diferentes conflictos e incide hoy tenemos a Turquía metido en Libia por ejemplo tenemos a Turquía invadiendo el norte de Siria tenemos a Turquía invadiendo el norte de Irak tenemos a Turquía apoyando a Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabakh tenemos a Turquía con un conflicto en el Mediterráneo que le enfrenta a Israel a Chipre a Grecia entonces como ves Paula Turquía es un actor regional súper importante que hoy es un país que quiere incidir en los conflictos tanto de Medio Oriente como del Cáucaso en mi opinión de manera negativa la mayoría de las veces no de manera positiva pero al mismo tiempo Turquía al interior tiene estos cambios identitarios acuérdense hace pocas semanas reconvertía Haya Sofía de ser un museo la reconvirtió en mezquita abierta a los rezos eso creó un montón de problemas es un país que todavía no resuelve su situación sobre el genocidio armenio que se perpetró durante el periodo final del imperio otomano tenemos un problema con sus minorías kurdas armenias alevís que son verdaderamente reprimidas por el estado turco entonces es bueno que lo preguntes Paula porque es un actor central para bien o para mal en el Medio Oriente y en el Cáucaso te lo pregunto también porque por ejemplo es una cosa muy light pero Turquía entró con las teleseries en América Latina muy fuerte como una forma también de mostrar la cultura y uno no sabe no entiende bien si qué religión tienen porque ellos son musulmanes finalmente pero como que no las mujeres tienen ciertos derechos más que en otros países árabes entonces es una gente que empieza a ser súper importante también para América Latina en su influencia en su en su forma de ver las cosas y hay ciertas películas también que empiezan a mostrar a los turcos entrando con esta patita en Oriente esto es interesante algunos analistas le llaman el soft power turco las series de Netflix las telenovelas películas el turismo aquí en Chile tienen una placita que vino a inaugurar Erdogan Erdogan fue a inaugurar una mezquita a Cuba o sea hay una serie en México tenemos una estatua de Ataturk en el paseo de la reforma entonces es un país que efectivamente ha entrado a América Latina a través de ese soft power como muy amigable pero también es polémico Paula porque hay muchas restricciones en Turquía te pongo un caso no tengo el nombre ahorita se lo paso después una serie de origen turco de Netflix que se estaba rodando y tocaba temas como la homosexualidad el gobierno turco presionó a Netflix para que se censurara entonces entiendo cómo se ve Turquía se ha sabido mover en el ámbito latinoamericano muy amablemente pero eso también tiene una cara oculta que también es nuestra función de la gente independiente demostrar pero entiendo desde dónde lo ves habría que analizar si las telenovelas y las series turcas realmente representan la sociedad turca cuando están presentando una idealización de lo que no es de la sociedad turquesa es un tema es un tema interesante donde el rol de la mujer es bien polémico ¿no Paola? o sea si tú analizas estas series y telenovelas el rol de la mujer ahí no está tan claro se parece a América Latina donde la mujer está en la cocina ¿no? con un rol tradicional con poco de decisión personal siempre sometida a alguna decisión de los hombres ¿es cierto? del amor exactamente mira haciéndole caso a Fran irreversible que quiere ver el mapa nuevamente si es posible que nos hables también de los kurdos los kurdos yo conocí cuando estuve por ahí en las Europas los kurdos es un pueblo bastante difícil de entender lo que sucede tú hablas mucho de tus artículos que no son todos iguales ¿no? que es un pueblo diverso que no todos profesan lo mismo pero que ha tenido mucho tiempo también la búsqueda un territorio que han estado en varios lugares o sea si nos puedes contar un poco quiénes son los kurdos y qué les está pasando actualmente con su ¿cómo se llama? ellos están promocionando o sea que ha habido agenocidios con ellos entonces ¿cuáles son sus demandas? el caso kurdo es muy interesante yo creo que la generación que viene debajo de nosotros tiene mucha más información sobre el tema kurdo que la nuestra ¿no? nuestra generación realmente los kurdos en América Latina no sonaban mucho pero hoy es un nacionalismo el nacionalismo kurdo hoy es un actor importantísimo en la región de Medio Oriente pensemos que étnicamente hablando los kurdos son el cuarto grupo étnico más numeroso de Medio Oriente tenemos a los árabes tenemos a los turcos tenemos a los persas y tenemos a los kurdos que numeran casi 30 millones 35 millones de personas la característica es que este grupo no tiene un estado reconocido internacionalmente y está desperdigado como minoría tanto en países de Medio Oriente como lo es Turquía como lo es Siria como lo es Irak como lo es Irán como también kurdos en el Cáucaso ese es un detalle interesante en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán hay una zona intermedia cerca de Nagorno-Karabaj que es el Kurdistán del Cáucaso ahí también hay kurdos ¿no? entonces lo que vemos en el caso kurdo es que la academia y la política los ha pensado como homogéneos los kurdos cuando si tú lo analizas hay kurdos que sí son musulmanes pero hay kurdos alevís que es una secta heterodoxa musulmana hay kurdos judíos un tema que a mí me gusta hay kurdos oroástricos la diversidad lingüística de los kurdos es amplia entonces también es importante aproximarse a las minorías quitando un error las minorías no son completamente homogéneas hay diversidades internas y el caso de los kurdos además tienen una diáspora que en los últimos 15-20 años se ha hecho numerosa se habla de alrededor de millón y medio o dos millones de kurdos que viven en Europa principalmente en Alemania pero también en Inglaterra en Suecia Dinamarca y que son muy activos y cuando una diáspora Paula se empodera política y académicamente empieza a ser visible su causa te pongo otro ejemplo al revés donde están los chechenos no tenemos una diáspora chechena que esté dando clases en la universidad y publicando si tenemos hoy una diáspora kurda que empieza a ocupar espacios en la universidad en centros educativos en políticas y empieza a visibilizar el tema ¿no? que dice no necesitamos un estado para convivir y tenemos un modelo alternativo al estado-nación y eso habría que estudiarlo entonces la pregunta es interesante es súper amplio y yo creo que es positivo que la generación moderna se acerque a los kurdos porque además tiene una aproximación a temas como de género muy diferentes y bueno qué bueno que los muchachos se interesen en el tema pongo el mapa para que vean que los kurdos sí viven en el norte de Siria principalmente en lo que ellos llaman Kurdistán el norte de Irak el este de Irán y en el sureste de Turquía esa zona es una zona donde habita una mayor parte de kurdos aunque también hay armenios hay árabes hay turcos hay una diversidad interesante mira yo tuve la oportunidad de tener un amigo kurdo en Inglaterra y hubo momentos también que muchos de ellos también hicieron acciones dentro de de Inglaterra de inmolarse de realmente visibilizar este tema ahora cómo estas minorías llegan a estos tratados como por ejemplo la Corte Europea de los Derechos Humanos cómo van cómo van mostrando estos temas para poder ser respetados cuáles son las conversaciones que se están dando a nivel de países les van a dar un lugar va a suceder algo así como Israel con estos tratados que permitieron entrar a la diáspora judía al lugar cómo se ve eso cómo se proyecta bueno yo creo que que no es tan correcto decir que Israel se crea por una decisión de las potencias es un poco incorrecto yo creo que Israel se crea como muchos de los estados de la zona por otros procesos que efectivamente en algún punto hay intervención exterior pero no es el origen de en otras palabras el movimiento judío a Palestina es anterior pero bueno ese es otro tema el tema de los kurdos es bien interesante porque muchas minorías y es parte del curso que vamos a dar si apelan a los organismos internacionales para presentar su caso y pongo un ejemplo uno de los problemas que tienen los kurdos porque también quiero que dejemos de pensar que todo el tiempo los kurdos están pensando en tener un estado y no hacen otra cosa más que pensar en tener un estado eso no es correcto eso no es así hay dinámicas que los kurdos también les interesa una que a mí me gusta estudiar es el derecho a ser educado en tu lengua materna la lengua kurda es una lengua que en Turquía fue perseguida así como el vasco y el catalán en la época franquista en España se perseguía a los que hablaban kurdo se impidió su desarrollo como lengua y los kurdos han tenido un montón de acercamientos a instituciones europeas reclamando el derecho a ser educado en tu lengua materna por ejemplo esa es una de las luchas kurdas entonces sí vamos a ver que si bien a lo mejor en la ONU el Consejo de Seguridad no tomará muchos casos en el Parlamento Europeo y muchas de las comisiones europeas de derechos humanos han tomado los casos de algunas de las minorías desde idioma materno desde derecho a expresarse en su lengua de manera oficial solo voy a hacer un dato en Israel hay dos idiomas oficiales el hebreo y el árabe en Turquía solo hay un idioma oficial que es el turco y en Turquía estamos hablando que hay 20 millones de kurdos que tienen que ser así me explico la lucha de los kurdos en Turquía también tiene que ver con ser integrados de una manera que respete su diferencia me explico no necesariamente turquificarse lo mismo pasa en Siria lo mismo pasa en Irak donde sus derechos políticos y culturales han sido violados de manera consistente claro en el caso por ejemplo de los kurdos que tú estabas hablando es posible entender que ellos van a llevar esta como causa a estas cortes o sea no sé si tú tienes tú dices que lo han tratado en cortes y algunas cosas como lengua materna ¿qué otro punto crees tú que se va a llevar los derechos humanos hacia adelante? por ejemplo el rol de la mujer cuando dices tú que también es súper importante el rol de la mujer en la parte kurda mira por ejemplo estar en contra de los matrimonios arreglados por favor o sea esto es un derecho que viola la decisión de con quién te casas ¿no? tradicionalmente se utilizaba en los matrimonios arreglados no en el caso de los kurdos pero en otras zonas la ablación por ejemplo esto que es un crimen también se debate y se lleva a cortes pero el caso de los kurdos también tiene que ver con derecho incluso al agua ¿no? o sea hay casos en donde se reclama que el estado ya sea Turquía o Siria o Irak esto es un tema actual está limitando el acceso al agua a sectores a poblaciones kurdas en detrimento de otras poblaciones donde no habitan kurdos eso es discriminación y eso también se lleva a cortes internacionales como ves hay montones de casos que a lo mejor no son muy muy visibilizados no salen en primera plana salen en la primera plana sale el bombardeo sale la ocupación pero constantemente los escenarios internacionales e insisto mucho dentro de la Unión Europea está lleno de casos no solo de los kurdos sino de otras minorías que reclaman su derecho a expresarse el caso de los Batsby que tú decías tú me platicabas pues es una minoría que se está desapareciendo por asimilación y no hay forma de recuperar el idioma porque los Batsby que es una minoría del Cáucaso por su propio proceso está perdiendo su lengua materna entonces ahí cómo lo abordamos o sea si ellos mismos se están asimilando ¿qué decimos? ¿no se asimilen? pasa un poco como en México ¿no? que a veces decimos no, no, no usted sigue hablando el náhuatl sí, pero es que si solo hablo náhuatl pues no no escalo socialmente ¿no? entonces es más complejo y es un poco lo que el curso quiere presentar más allá de lo de primera plana hay casos interesantes de análisis en mi opinión ¿no? claro tú siempre hablas de minorías étnicas los Batsby pero los yesidíes ¿son todos los kurdos minorías? ¿o puede hablarse ya de mayoría? o sea ¿cómo tomas ese concepto de la minoría con respecto a el concepto de minoría es muy debatido ¿no? incluso es muy complicado cada país define lo que lo que concibe como minoría te pongo un ejemplo Turquía que estamos hablando mucho de ella no reconoce tanto las minorías étnicas lo que reconoce más son minorías religiosas entonces desde la época otomana lo que tú tenías era que cristianos y judíos eran minoría mientras que un kurdo que era musulmán no era minoría porque el concepto de minoría estaba ligado al concepto religioso ya en occidente tenemos más complejidad en lo que es una minoría ¿no? tenemos minorías como decimos étnicas lingüísticas también religiosas ¿no? el caso de los yesidís es interesante porque los yesidís son kurdo hablantes pero en los últimos años los yesidís han mutado y han exigido que los veamos como yesidís kurdo hablantes y no como kurdos de religión yesidí y es una gran diferencia o sea no es lo mismo que tú digas es un kurdo de religión yesidí a decir que es un yesidí que habla kurdo ese es un debate súper interesante que también nos enseña que las minorías tienen procesos de cambio y reconfiguración que hay que tener en cuenta ¿no? pero los yesidís este proceso de su cambio y reconfiguración identitaria tiene que ver con la persecución que sufrieron a manos del Estado Islámico hay casi 400 mil personas que fueron objeto de violencia por el Estado Islámico se han encontrado más de 800 tumbas comunes de estas cosas donde meten a los cuerpos y los entierran en donde han perseguido a mujeres y niños que siguen siendo objeto de tráfico sexual hace un par de meses se descubrió en Turquía una casa en donde explotaban a mujeres y niños yesidís sexualmente eso es parte de un amplio genocidio al cual fueron sujetos los yesidís por parte del Estado Islámico que pasó a nuestros ojos ¿no? y nadie dijo nada bueno sí está Amal Clooney y Nadia esta que ganó el premio Nobel o sea han intentado visibilizar pero es el genocidio del siglo XXI y no se ha resuelto la situación de los yesidís ahora hemos hablado del rol de Turquía y aquí hay una persona que nos habla de qué pasa con Rusia cuál es el efecto Rusia ahí dentro cuál es el poder o la influencia que hace Rusia en todo este en este lugar bueno buena pregunta Rusia es un país muy activo tanto en Medio Oriente como en el Cáucaso por razones diferentes en la zona del Cáucaso que la zona que primero analizamos donde está Georgia donde está Armenia y Azerbaiyán que ese es el Cáucaso del Sur el Cáucaso del Norte esto de aparte de la Federación de Rusia y ahí está Chechenia Dagestán Estabropol Osetia del Norte pero bueno en esa zona los rusos desde el siglo XIX incluso siglo XVIII fueron un movimiento colonizador los rusos empezaron a bajar al Cáucaso y empezaron a desplazar a población nativa a circassianos a georgianos armenios y se asentaron actualmente Rusia ve el Cáucaso como su zona de influencia directa Rusia es un país con relaciones muy profundas con Armenia militares comerciales es un país que tiene buenas relaciones con Azerbaiyán es un país que invadió Georgia en el 2008 en una guerra llamada la guerra de Osetia del Sur entonces Rusia es un actor muy central en el Cáucaso que hoy empieza a ser desafiado por Turquía en esto que está pasando ahora cuando Turquía entra ahí tan directamente está desafiando a Rusia y Rusia en Medio Oriente ha intentado desde el fin del imperio otomano establecerse en el Mediterráneo en ese sentido a Rusia tú la ves muy interviniendo en Siria por ejemplo o sea Rusia es una de las potencias que permitió que el dictador Bashar al-Assad se mantuviera en el poder de Siria a pesar de haber ejecutado todo tipo de crímenes en Siria contra la población civil y el dictador Bashar al-Assad ha recibido apoyo ruso entonces la pregunta es interesante Rusia es un actor muy activo sobre todo en esta época de Trump donde Estados Unidos se ha ido retirando de la zona entonces entre más se retira Estados Unidos Rusia parece que llena junto con Turquía esos espacios ¿no? Bueno Manuel una última pregunta un poco también volviendo a lo que te pregunté al principio ¿por qué un museo de los derechos humanos y de la memoria que tenemos en Chile tiene que entender esto que están sufriendo los grupos étnicos y religiosos estas tragedias que son desconocidas para Chile pero que a lo mejor muestran procesos de memoria y ahí entonces vamos a hablar un poco del curso ¿por qué tú te acercas al museo y por qué es importante? porque de repente dicen los museos de la memoria tienen que hablar de los conflictos políticos que sucedieron entre el 73 y el 90 ¿por qué tener que meterse en estos temas? Mira yo llevo ya tiempo acá en Chile yo he visto una sociedad chilena muy activa en la recuperación de su memoria tanto en lo académico como en lo político siempre están ustedes debatiendo sobre qué pasó pero el día que nosotros como yo no soy chileno mi pareja sí lo es y mi niña también ¿no? pero soy parte de Chile el día que los chilenos nos abramos al mundo vamos a entender que todo esto que experimentó la sociedad chilena desapariciones torturas asesinatos intervenciones militares también otros pueblos lo sufrieron y parte de la memoria es también compartir la memoria del otro no nada más vernos el ombligo decir mira lo que nos pasó a los chilenos piensa por ejemplo en México cuando México logre decirle al mundo lo que pasó en su época con la masacre de Tlatelolco que es el trauma histórico de mi país o sea México es otro después de Tlatelolco México va a entender que en el mundo también hubo otros procesos por eso creo que es importante que los chilenos y los latinoamericanos se aproximen a procesos de matanza genocidios limpiezas étnicas torturas desapariciones para buscarnos también en el otro decía Octavio Paz decía para ser yo debo salir de mí buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia entonces hablar del genocidio sufrido por armenios no es algo que pasó allá lejos también en eso también acá impactó en Chile hay armenios acá en Chile que también pueden contar esa historia entonces esa es mi razón de memorias compartidas de luchas por reconocimiento también compartidas estoy seguro que si el museo presentara un curso sobre lo que pasó en Chile a lo mejor no sé en Turquía en Israel en Azerbaiyán en Georgia tendría mucho éxito porque no estamos solos en esto perfecto Manuel muchas gracias igual tú estás mostrando ahí lo que va a ser el curso en conectados con la memoria punto CL está el aula virtual conectados con la memoria punto CL y tú a lo mejor puedes ahí contar un poco el temario de este curso este curso lo pensamos en seis sesiones la primera sesión vamos a hablar de los cristianos del imperio otomano y la república de Turquía ahí dentro de la primera sesión vamos a hablar del genocidio armenio vamos a hablar del genocidio que sufrieron los griegos asirios y también de los circasianos una minoría musulmana que también fue objeto de matanza entonces la primera sesión hablamos de eso en la segunda sesión también a veces se habla de los judíos pensando en Israel pero los judíos del medio oriente también sufrieron persecución y expulsión principalmente en Irak casi la zona árabe expulsó a sus judíos de manera muy violenta desde 1950 en adelante 800 mil judíos de Argelia de Egipto de Irak de Libia fueron expulsados por los estados árabes y lo vamos a ver en la segunda sesión a través del Farhud que es el pogrom sufrido por los judíos de medio oriente los judíos misderajim la sesión tres vamos a hablar de las heridas abiertas palestinas no solo la nagwa que es este desastre palestino o la memoria del desastre palestino por la guerra del 48 que pierde el mundo árabe con Israel y genera una serie de diáspora palestina que va a llegar algunas de ellas muchos años después a Chile pero también lo que les pasó en Líbano donde milicias cristianas los masacraron en Sabri Chatilo con la complicidad de Israel en la sesión cuatro vamos a hablar de lo que hablamos mucho hoy la memoria y el trauma de los kurdos en donde hay tres cuatro masacres que vamos a hablar principalmente la de Dersin y alabya la de Dersin en Turquía la de alabya en Irak la sesión cinco vamos a hablar del tema actual las persecuciones y genocidios en el siglo 21 vamos a hablar de dos procesos el ya platicado de los yesidís por el estado islámico y también un proceso bien interesante que me parece sorprendente Paula que en un país una región como América Latina cristiana haya pasado tan desapercibido que es la persecución de los cristianos en el medio oriente grupos radicales islamistas que persiguen a cristianos por todo medio oriente los expulsan y los asesinan también y la última sesión algo muy desconocido ok también hay una masacre perpetrada contra aservallanos por parte de Armenia como ves aquí el que es víctima en algún momento luego es victimario ok vamos a ser honestos en los hechos históricos y reconocer en el momento en que un grupo es víctima pero también entender que a veces la historia los coloca en otro lado y también cometen algunos crímenes como ves son seis sesiones la idea es en cada sesión ir hablando de uno o dos derechos humanos que vemos en el caso me explico vamos a ver ejemplificar el derecho humano con estos casos que presento Manuel está realmente interesantísimo esta clase creo que ha habido mucha buena recepción me habían dicho que no hiciera tanta publicidad porque hay muchas personas que se han metido en esto pero a las personas que quieran también participar les repito que están conectados con la memoria punto CL y también pueden mandar un mail a aula virtual arroba museo de la memoria punto CL el cierre de inscripciones este miércoles 14 de la próxima semana Manuel muchísimas gracias por estar con nosotros creo que conocer qué está sucediendo en ese lugar los derechos humanos también para aquellos que están estudiando las violaciones a los derechos humanos y también yo creo que concordamos en esto de que es necesario cruzar memorias también para entendernos que a veces o sea que no es no es posible hacer nuevamente en Chile por ejemplo que ocurra violación a los derechos humanos y en eso tenemos mucho que aprender de otros países así que bueno está abierta la posibilidad también para volver a conversar si se van produciendo violaciones a los derechos humanos como está sucediendo actualmente pero podemos seguir profundizando en algunos conflictos ahí en el Medio Oriente muy bien muchas gracias muchas gracias Manuel y a ustedes muchas gracias nos vemos el próximo martes con otro invitado en corresponsales de los derechos humanos gracias 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 Gracias.